Este proyecto comienza en el mismo instante en el que me encuentro esta bicicleta en un contenedor de la basura. Pero claro, evidentemente la bicicleta no se encontraba en estas condiciones ni muchísimo menos. Decidí darle una segunda vida, pero para eso tenemos que retroceder atrás en el tiempo para ver en qué condiciones me encontré la bicicleta. Hay una cosa clara que tengo con esta bicicleta y es que pienso gastarme el menor dinero posible en la restauración. Para ello ya te adelanto que el coste total de esta restauración ha sido de 7 euros. Ya he restaurado varias bicicletas intentando mantener la estética de la propia bicicleta, pero con esta intento hacer algo diferente. El primer paso que voy a dar va a ser retirar esta cadena vieja, está en malas condiciones o peor, así que no se va a poder reutilizar. Entonces este es el primer gasto que voy a tener con esta bicicleta, me ha costado la cadena nueva 3,50 euros. El pedalier está agripado, así que vamos a desmontarlo. Así que con una llave de tubo de 14 milímetros procedemos a desmontar el tornillo del pedalier. Al desmontar el tornillo me doy cuenta de que la bicicleta por dentro no está tan mal. Una bicicleta que no ha sido prácticamente utilizada a pesar de lo vieja que se ve. Y quiero que te fijes bien en esta rosca que tenemos aquí, en la parte de la biela. Donde le enroscaremos un tornillo normal y corriente. Algo muy habitual en estas bicicletas tan antiguas, que con cualquier tornillo lo podemos extraer. No como hoy en día con las modernas, que necesitaríamos herramientas especiales. Pues vemos que utilizo el tornillo como extractor y fácilmente pues se retira la biela. ¡Suscríbete al canal! Procedo a dar el mismo paso con la otra biela a la que aporta los platos. Y nuevamente veo que al retirar el tornillo se ve que está intacto. No como la impresión que da por fuera. Ahora voy a desmontar el eje del pedalier. Aquí tengo esta llave que no me llega a abrir del todo para desenroscar la rosca de afuera, que es la que hace el segundo apriete. Así que echo mano de esta llave grifa, que aunque no es lo ideal, pero me salva del paso. Y ahora sí, con la llave inglesa, pues ya puedo retirar lo que es la carcasa. La carcasa que sujeta los rodamientos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí podemos apreciar perfectamente como la bicicleta ha estado castigada más por un lado que por otro. En este lado se ve que le ha dado más la lluvia, el agua, el sol y los cojinetes pues están en malísimas condiciones. Y podemos apreciar en el eje que por el otro lado está prácticamente intacto con su grasa incluida. Pero como he dicho antes, pues vamos a intentar salvar los cojinetes, aunque están malísimos, pero los intento salvar. No es lo idóneo, lo suyo es cambiarlo, pero yo en esta bicicleta pues no he decidido cambiarlo. Y si en un futuro me da problema, pues siempre tenemos la opción de cambiarlo. Es el turno de desmontar las zapatas o las pinzas de freno, que me cuesta trabajillo por el óxido, pero bueno, nada es imposible. Mientras desmonto los frenos quiero aprovechar para recordarte que este vídeo o esta restauración la voy a dividir en tres partes, porque es que si no el vídeo se me haría demasiado largo y no es lo suyo, no lo veo conveniente. Mi intención en esta restauración es poder explicar al detalle de cómo desmontar la bicicleta, cómo hacer la restauración y después hacer el montaje. En esta primera parte me centro más que nada en desmontar la bicicleta, lo que sería el desmontaje básico, lo que es desmontar las piezas más básicas. Después en el segundo capítulo o en la segunda parte, pues me centro más en los detallitos, cómo desmontar el piñón, o sea que va a estar entretenido. Como se puede apreciar a lo largo de este vídeo, pues el desmontaje de la bicicleta es muy sencillo, es prácticamente intuitivo, no hay nada que deba de complicarse. Lo que sí quiero recargar bien, es que el gasto que quiero hacer en la bicicleta, quiero que sea mínimo, por eso voy a aprovechar muchísimas piezas, aunque estén en malas condiciones. Soy perfectamente consciente de que hay piezas que no es lo correcto que vuelva a utilizarlas, pero intento en la medida de lo posible salvarla, para poder hacer ese gasto mínimo en la bicicleta. Fíjate en este detalle, porque para quitar el puño hay veces que se nos complica demasiado, entonces nos vamos a ayudar de la maneta aflojándola y con esta vamos a ejercer una presión sobre el puño que nos va a ayudar a que salga fácilmente. Gracias por ver el video. Hay un dicho que dice que una imagen vale más que mil palabras, y es que es cierto, hay poco que explicar aquí porque estamos viendo que el desmontaje es súper sencillo. Aquí puedes ver que hay un remache en el cable que nos impide que salga por ese orificio, entonces echo mano de las tenazas y cortamos y ya pues sin ningún problema pues ya no saldría. Mientras tengo ahí mi compañero descansando viendo como desmonto tranquilamente la bicicleta. Fíjate bien que cuando desmonto esta pieza, aquí podemos apreciar fácilmente cuál es el color original de la bicicleta, y vemos que es un azul muy intenso, ya te digo de antemano que con esta bicicleta quiero hacer algo diferente, un color muy original porque voy a mantener el óxido. ¡Gracias! 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 Aquí en la horquilla podemos apreciar otra evidencia del deterioro, que parece blanca pero si nos fijamos al detalle vemos como unos puntitos rosas y eso es porque realmente la horquilla era rosa y no un rosa normal y corriente sino un rosa chillón entonces la bicicleta era azul, marino, oscuro y la horquilla rosa bueno y hasta aquí la primera parte de la restauración de esta bicicleta y te dejo aquí un adelanto de lo que sería el siguiente vídeo que nos centraremos más que nada en el piñón y cuatro detallitos así más imprescindibles un saludo a todos y que decirte, suscríbete a mi canal para no perderte los próximos vídeos un saludo a todos un saludo a todos un saludo a todos un saludo a todos un saludo a todos